Te saluda Melisa de Pérez Vázquez, estamos en este día invitándote a que nos acompañes porque precisamente hoy te vas a estar enterando de cómo tú puedes cuidar tu corazón, de cómo es que tú también puedes participar en una misión muy importante precisamente con las mujeres y también el seguir compartiendo información respecto a la salud de nuestro corazón. Y esto es precisamente con la organización American Heart Association y para eso tenemos como invitada muy especial a nuestra directora de impacto a la comunidad. Ella es Catalina Berry. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Melisa? Muchas gracias por tenernos aquí. Es un súper placer estar aquí contigo. No, al contrario, la verdad que sabemos que es un gran trabajo el que han hecho, siempre informando a nuestra comunidad porque creo que somos de las comunidades que somos un poco más afectadas respecto a lo que es la salud del corazón, ¿no? Y ahora pues lo más importante también con lo del COVID-19. Entonces vamos a estar hablando de eso, así que te invitamos a que nos acompañes y vamos a seguir aprendiendo juntos y crecer juntos, ¿no? Entonces, Catalina, estamos precisamente en medio de la pandemia, ¿no? Y a veces como las mujeres, ¿no? Nos dejamos hasta en el último plano. ¿Por qué? Porque andamos para ahí y para acá como madres, ¿no? Principalmente de repente de que andamos para ahí y para acá, que los niños, que el marido, que la casa, que esto, que el otro, y nos dejamos en el olvido, ¿no? Entonces, como mujeres, ¿no? Debemos de continuar cuidando nuestro corazón y principalmente nuestra salud. ¿Cómo es que podemos hacerlo? ¿Y qué importante es eso? Claro que sí. Y qué bueno que dices eso. Claro que enfermedades del corazón y derrames pueden pasar a cualquier persona, hombre, mujer, a cualquier edad también. Pero nosotros sí tenemos un enfoque especialmente en las mujeres porque sí sabemos que es una cosa que es muy común para las mujeres, que por cuidar a todos, no nos cuidamos de nosotros mismos. De hecho, hoy en la mañana tuve una conversación con alguien y me está diciendo, no, pero es que tengo que cuidar a mi esposo, a mi papá, y el nieto, y el trabajo, y luego tengo esto. Y le digo, oye, ¿y usted dónde queda en todo eso? Exacto. Entonces, pues sí tenemos un enfoque en las mujeres y ahorita, pues ya sabes, el American Heart Association está muy preocupado con la crisis de salud público que estamos enfrentando con lo del COVID. Y para nosotros, claro, como para muchas organizaciones de salud, y perdón por los pájaros que tengo, sí, están haciendo mucho ruido. Pero sí, la prioridad número uno para nosotros es la salud y bienestar de todos, todas las personas, sus familias, de todas las comunidades, en todas partes, hoy y en el futuro. Y con todo eso, también sabemos que lamentablemente enfermedades del corazón siguen existiendo. Entonces, con todo lo que está pasando, todavía existe enfermedades del corazón y derrames. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos también en las cosas que estábamos enfocando antes de existir, antes de que existiera el COVID. Sí. Enfermedades del corazón es la causa número uno de muertes de mujeres. Y de hecho, más de 40% de latinas mayores de 20 años tienen alguna forma de enfermedad del corazón. Y tienen ocho veces más probabilidad de morir de enfermedad del corazón que cance el seno. Entonces, nosotros como mujeres tenemos que traer un poco más de reconocimiento a esto. Más que nada que, como decíamos, ¿no? Lo dejamos a la deriva y que no nos damos cuenta a veces de los números, ¿no? Y más dices, no, pues es que eso es a lo mejor a las personas que ya están grandes, que ya son mayores, ¿no? Pero en realidad es de, la verdad, desde, como tú dices, de las 20 años, que bien jovencitas, ¿no? Y que tristemente han tenido ya sea un ataque al corazón o que han tenido algún tipo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, esta, sabemos, por ejemplo, Catalina, que cuando hablamos del corazón, no nada más es de, para las personas mayores ni nada de eso, ¿no? Sino es las investigaciones, como decíamos, de las jóvenes, ¿no? Y un dato curioso que me llama la atención es de que también, precisamente por la pandemia, ¿no? Cómo es que ha afectado a la comunidad joven que de repente decimos, no, ya estoy en joven, yo estoy fuerte. En realidad, ¿qué es lo que pasa con eso? Exactamente. Porque sabemos que personas que tienen condiciones o enfermedades preexistibles, pre-existing conditions, se llama en inglés, tienen más probabilidad de tener COVID, de contractar el COVID. Entonces, si tienen una enfermedad del corazón, pues puede que se aumenten la posibilidad, ¿no? Y luego, después de que tengan el COVID, tengan o no tengan enfermedad del corazón, sí afecta al corazón. Entonces, es una cosa que es muy, bueno, una de las cosas que es muy bueno del American Heart Association es que están haciendo muchas investigaciones, están trabajando mucho con diferentes organizaciones a nivel nacional acerca del COVID y cómo afecta al corazón. Estudios que ven que después de que ya han tenido el COVID, afecta al corazón. Y pueden ver más en los jóvenes. Entonces, hubo algo que decía que si un joven va a querer jugar un deporte competitivo, hay que hacer estudios del corazón. Porque estamos viendo más de eso, que hay personas que, pues, de repente pasó en un juego de básquet, de hecho, hace unas semanas, de repente alguien se desmaya y fue el corazón. Entonces, hay que cuidar mucho esas cosas y también ese es otro ejemplo de que puede ser por el COVID, puede ser por cualquier cosa, pero por eso es muy importante tener ese reconocimiento y también saber que puede pasar a cualquier edad, lamentablemente. Sí, entonces, y aún siendo deportista, dicen, no, pues es que yo soy deportista, yo me voy a correr y todo eso, pero dependiendo del sistema inmune de la persona, es también de cómo puede sentir ese, cómo puede tener ese ataque al corazón o el derrame, ¿no? Este, y tristemente, bueno, hay cosas que a veces pasamos desapercibido, pero también sabemos que hay señales, ¿no? De poder prevenirlo también. Y más que nada, que ya nada más ahorita hablándolo con lo del COVID-19, ya no nada más es, por ejemplo, el pulmón el que se atrofia, ¿no? Sino como le estás diciendo tú, que es el corazón, ¿no? Entonces, híjole, creo que es algo que debemos de poner atención en muchos aspectos. Uno de esos, me imagino que ha de ser la alimentación, ¿no? O cómo, ¿cómo se podría prevenir? ¿Cuáles serían algunas de las cosas en las que podemos prevenir estos problemas cardiovasculares o los derrames cerebrales? Claro que sí. Una de las cosas que también es bueno saber, buenas noticias, es que hay muchas cosas que podemos hacer para prevenir. Nosotros tenemos el control para prevenir muchas de las enfermedades y muchas cosas que afectan a nuestra salud, tal como el uso de sal, el uso de azúcar. O sea, no usar tanta sal. Yo sé que es muy difícil, muy, muy difícil. Échale limón, échale salsa, otra cosa. Pero también no es solamente la sal que le agregamos a la comida, sino que también hay que ver, hay que leer los paquetes que estamos comprando. Si están como enlatadas. Ya sabemos que ahí hay mucha sal. Si es comida que dura mucho tiempo, es muy probable de que tenga mucha sal para durar ese tiempo. Entonces, hay que vigilar la sal, azúcar, también ejercicio, hacer ejercicio. Y no es de correr maratones o nada de eso. También, o sea, lo que nosotros recomendamos es caminar todos los días o hacer un mínimo de 150 minutos de actividad cada semana. Y, o sea, caminar también es bueno para su salud mental. La verdad que sí, ¿no? Y, por ejemplo, a veces decimos, este, ay, no, pues es que me pido un montón el doctor de tiempo que me ponga a correr y todo eso. Pero en realidad, ahora más que nunca, de que estamos encerrados en la casa, estamos trabajando desde casa. Antes, por lo menos a lo mejor, este, ya salíamos al carro, caminábamos en lo que bajábamos a la oficina o algún recorrido o algunas compras que hacíamos. Y ya nos cansábamos a la hora de que íbamos por el súper, ¿no? Pero ahora se ha vuelto más sedentaria nuestra vida en el aspecto de que, pues, ya nada más vamos ahora sí de la recámara a la cocina, de la cocina a la oficina, al baño, ¿no? Entonces, se reduce. Se reduce el tiempo en el que estamos teniendo esa actividad física. Y lo comparto porque, pues, obviamente, también con vergüenza, ¿no? Para decir que ya un año casi sin hacer ejercicio, creo que sí se puede ver, ¿no? Entonces, este, pero no, en realidad es también el corazón que, aunque no se ve, por ejemplo, este, pues, ese puede ser el más afectado, ¿no? Entonces. Claro que sí, no solamente es lo de afuera, es lo de adentro. Por eso tenemos que hacer, no es solamente para vernos así bien tipiris, es también, es también cuidar nuestro, pues, nuestro corazón. Y lo más importante, bueno, una cosa que es muy importante, es cuando decimos 30 minutos al día, que es una cosa que se recomienda, no significa de 30 minutos seguidos. Entonces, puede ser 10 minutos aquí, 5 aquí, 10 allá, y 5 aquí. O sea, se puede ir en partes y así es un poco más alcanzable, tal vez. Hay que, cada persona es diferente, cada persona tiene que ver qué es lo que funciona para, para esa persona, ¿no? Y también, tal como cada persona es diferente para ver qué es mejor para esa persona al respeto de su actividad física, también es, yo creo que eso es un súper buen punto, conocer a nosotros mismos para saber qué es lo que funciona para nosotros, pero también conocer a nosotros mismos suficientemente para saber cuando algo no está bien. Exacto. Oye, cuando, por ejemplo, dices, oye, ¿sabes qué, Melisa? Ya te estás pasando de mucha azúcar, ¿no? O, ¿sabes qué? No has hecho nada de ejercicio. Sí, y también saber si de repente dices, no, pues, ese dolor, pues, no estoy acostumbrada a ese dolor. No, pues, algo está mal. Y esa es una cosa que es muy importante, conocer a nuestro cuerpo, conocer nuestros números para saber cuál es nuestra presión. Cuáles, cuáles son nuestros niveles de azúcar. Conocer esos números, el colesterol. Ahorita puedes poner la canción de, se me sube el colesterol. Pero, pero sí, hay que saber, saber nuestros números, tener ese reconocimiento y conocernos a nosotros mismos cuando algo no está bien y saber, bueno, ¿está porque no estoy tomando suficiente agua o por qué estoy, por qué está mal algo? O es porque no estoy durmiendo suficiente. Bien. Es otra de las cosas. Exacto. Oye, qué bueno, sí, qué bueno que tocas eso porque precisamente también ayer estaba platicando con una amiga y me estaba diciendo, no, es que me siento medio cansada, me siento también hasta con el dolor de cabeza y todo eso, ¿no? Y entonces empezamos a hacer como recapitulación. Ok, estás durmiendo bien, estás comiendo bien, estás tomando vitaminas, estás haciendo ejercicio y todo eso. Y precisamente a veces pensamos, no, pues es que yo no necesito dormir mis horas, yo no necesito, yo con dos, tres horas, yo puedo estar en el día y es que también tengo un montón de cosas. Y tú y yo, no, yo en lo particular por lo menos necesito entre siete y ocho horas por lo menos. Yo también, así de que hay veces en fin de semana y me voy a dormir y luego me despierto y veo y digo, no, pues nada más dormí siete, siete horas. Bueno, ahorita pongo la alarma para dormirme una hora más porque quiero tener mis ocho horas, pero eso está bien. No es de ser loca, no es floja. Es importante dormir lo suficiente porque nuestro cuerpo lo necesita, nos ayuda a manejar el estrés y nos ayuda a nuestra salud mental. Y lo que también me encanta de lo que dijiste, Melissa, es que tienes esa amiga con quien estás teniendo esa conversación. Y eso yo creo que es muy importante también. Tener una persona con quien puede, te puede decir, oye, has hecho esto? Oye, ¿qué tal esto? Una amiga que está ahí para echarte, pues ánimo. Y eso te ayuda mucho. Yo tengo, por ejemplo, tengo una amiga con quien, no sé cómo llegamos al tema, pero le dije, oye, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a ver a un doctor? Y me dice, no, pues no, no sé. Y dije, ¿cómo crees? Ahorita, te voy a dar hasta el viernes. Sí. Para que hagas una cita. Y eso es muy importante. Sí, sí. Cuidarnos es como el avión. Ya sabemos, poner nuestra máscara antes de ayudar a alguien más. Hay que cuidarnos a nosotros mismos. Y eso es muy importante para poder cuidar a los demás. Así es. Y más que somos mujeres que nos gusta hacer de todo, ¿no? Y decimos, no, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Pero tristemente, si no, si no cuidamos lo que es nuestro corazón o nuestra salud, ¿no? Tristemente, después no vamos a poder ni cuidar ni nuestra salud, ni a las personas que amamos. Exactamente. Exactamente. Y por eso, perdón. No, no te preocupes, no te preocupes. No, yo iba a decir, por eso también febrero, que ya, qué loco que ya vamos a estar en febrero. Pero febrero es el mes nacional del corazón. Debe ser cada mes. O sea, no nada más porque es febrero vamos a ponernos atención a nuestra salud. Pero sí le ponemos un poco más de enfoque en febrero. Y el primer viernes de febrero, el 5 de febrero, es el día nacional de usar rojo. Wear a red day. Entonces, invitamos a todos ponerse rojo. Puedan que sea un suéter, aretes, lo que sea, labia, lo que sea. Pero ponerse rojo, unirse con nosotros y hacer un, pues sí, tener ese, unirse usando el color de rojo, pero pensando por qué estamos usando el color de rojo. Es para cuidarnos nosotros mismos y a los demás que queremos, nuestros seres queridos, ¿no? Así es, así es. Entonces, recuerda, va a ser entonces el 5 de febrero en donde te invitamos. Bueno, te estamos haciendo la invitación para que puedas ponerte algo rojo. Ya dijimos hasta los choninos. Bueno, pero es que eso se tienen que ver, ¿no? Para mostrarle. Si quieren. Yo no, con que tengan rojo. Pero no, no. Bueno, voy a decir una cosa porque sí invitamos a todos y van a gustar el color de rojo que pueden tomar su selfie, pueden etiquetarnos. Pero si son los choninos, por favor, no les recomiendo. Que, que hagan un, bueno, un selfie. No. Pero si quieren. Pero Dino, sí me puse rojo por lo menos, ¿no? Exactamente. Es como con Día de San Patricio, cuando tienes que usar verde y dicen, no, es que son los choninos, para que no te den el peizco, ¿no? Pero sí, hay que usar rojo así con, con orgullo de que nos estamos cuidando nosotros. Y también vamos a tener un evento otra vez con el enfoque de mujeres. Es el 17º almuerzo de Go Ride for Women. Ok. Y ese va a ser virtual el 24 de febrero a las 11 y media. Y es miércoles. Perfecto. Platícame un poquito cómo es, me llama la atención, de que es un almuerzo, pero es virtual. ¿Cómo es que podemos participar? Porque de repente una persona dice, sí, pero cómo ya no vamos a estar, sí, ¿cómo es eso? Sí, pues normalmente en otros años nos hemos reunido a un hotel, nos dan comida, tenemos una persona ahí que nos da, bueno, hay doctores, hay información, hay un pasarela, o sea, hay muchas cosas. Obviamente, pues para la salud de todos y para cuidarnos a todos va a ser virtual y nada más es a la hora del lunch. Invitamos a todos que hagan su almuerzo saludable, pero también vamos a tener una persona que va a platicar un poco más de cómo ser, cómo ser fuerte. Cómo ser una mujer que, pues sí, que toma control de su vida y puede hacer todo lo que hace en su vida, pero también cuidarse a sí misma. Entonces, hay más información, mucha información que pueden obtener en ese almuerzo. Va a ser, vale la pena, si pueden asistir. Es muy buena la información y pueden ir al austingored.heart.org para registrarse y también para más información para ese evento. Perfecto, ¿y es gratis o me tienen, me cobran como mil dólares? No, mil dólares. Y esa es la cosa también que es muy importante. Yo creo que es, yo sé que es virtual y todo, pero es a veces más fácil porque pues hay más acceso al evento. No tienen que ir en el tráfico para un hotel y buscar en dónde estacionarse y todo. Entonces, pues sí, virtual es a veces un poco más fácil. Y hay diferentes precios dependiendo de lo que quien hace, pero sí es, ahora como es virtual, es más accesible para personas para asistir. No, y la verdad que eso a veces decimos, oye, es que independiente, independientemente del costo que sea, no, también si invertimos y si nos gastamos dinero en otras cosas, que no podamos invertir en nuestra propia salud, no, para informarnos, para educarnos, no, este, para precisamente estar alertas de todo lo que, pues de lo que podemos hacer por nuestra salud, no. Entonces, oye, si nos vamos a hacer el paticure o la ceja, no, este, que no podamos hacer, pues entrar para informarnos. Para que sepan, el dinero que estamos recaudando es para hacer más investigaciones, es para reinvertir en nosotras mismas. Entonces, no solamente es la información, pero también es, los fondos que estamos recaudando van para hacer muchos estudios y esos estudios nos ayudan cómo mejorar nuestra salud. Por ejemplo, yo me acuerdo hace, creo, hace 10 años, tuve que hacer un estudio de mi corazón, y era una máquina así que tuve que cargar, y 24 horas, parecía bolsa, pero no tan bonita, y con todos los hilos y todo, era, pues era mucho, y decían, no, no, no lo puedes mojar. O sea, pues a mí me gusta bañarme, entonces dije, pues, ¿cómo le hago, no? O sea, voy de así de que, de esponja. Bueno, el chiste es que hoy en día, ahora es algo que se pone aquí, así de grande, se pega, le ponen algo así con pegamento, se pega aquí, y ahora puede medir el corazón, lo pueden usar una hora, digo, una semana, pueden, se pueden bañar, pueden hacer tantas cosas. A lo que voy es, el dinero que estamos recaudando es para mejorar las cosas, para que no tengamos que usar una, una caja, ¿no? Entonces, hay que verlo de una manera de, de, no solo, no tan solo cuidarnos a nosotros mismas con, con recibir la información que vamos a aportar en este evento, sino también, pues, pagar a los demás, ayudar a los demás para que pueden, podamos tener más información en el futuro. Si nos gusta, por ejemplo, que se desarrolle la tecnología, que ya no es el tabicote, ¿no? Que tenías de celular anteriormente y ahora ya está súper chiquito, ¿no? Y eso, eso también se ha necesitado dinero para eso, ¿no? Tuvieron que hacerse estudios, tuvieron que hacerse pruebas y todo eso. Pues, pues, es casi lo mismo con esta, con la organización de American Heart Association para seguir desarrollando tecnología que sea más cómoda, que sea también a lo mejor que te pueden detectar otro tipo de cosas, o sea, se van inventando y se va también avanzando en la tecnología que va a ir ayudando a nuestra ciudad, a nuestra salud del corazón, ¿no? Entonces, claro. Y tenemos diarios científicos, uno que se llama Circulation y ahí, o sea, tenemos muchos diarios científicos donde pueden tener más información. La verdad, es muy, es un honor ser parte de la American Heart Association porque veo todo lo que están haciendo con diferentes programas y todas las investigaciones que están haciendo. Es realmente increíble todo lo que están dando y cómo están mejorando y también creando este reconocimiento que todos debemos de tener acerca de nuestra salud y acerca de nuestro corazón. Y otra vez, es muy importante repetir esto, no solamente es para los mayores de edad, puede pasar a cualquier edad, lamentablemente, pero por eso, por eso estamos aquí, ¿no? Para recordar a todos que pueden tomar control de su salud y que pueden motivar a sus amigas a hacer lo mismo. Exacto. Y entre mujeres, como decimos, ¿no? Nos hemos apoyado, como tú también le dices, hey, ¿cuándo fuiste al doctor? Como también de acá, oye, ya hiciste eso y hiciste el otro. Entonces, así podemos ir jalando a las personas que también amamos, ¿no? A nuestra mamá, a nuestra hermana, a nuestros hijos, ¿no? A nuestras hijas, ¿no? Entonces, es padre también el que podamos aprender y podamos cuidarnos, ¿no? Si también darles el ejemplo a las personas que están alrededor de nosotros de cómo poder cuidar de nuestra propia salud, porque a veces eso también es lo que se va de generación en generación, ¿no? Entonces, es que, ay, mi abuelita nunca iba al doctor, ¿no? O mi mamá, no, decían, no, hasta que yo me esté muriendo, entonces yo voy al doctor. Y no, se trata de irse haciendo los chequeos para precisamente prevenir ese tipo de enfermedades, ¿no? Qué bueno que dices eso, eso de las generaciones. Estamos viendo que las generaciones Z y los milenios tienen menos reconocimientos de sus riesgos de salud. No sé si es porque nos queremos invencibles, no sé qué sea, pero sí es importante tener el reconocimiento y también, como estamos diciendo, es importante que, como dije, si conoce a su cuerpo, si conoce que algo no está bien, no hay que morirnos de las dudas. No hay que decir, no, pues igual y no nos des el gas, porque me comí mucha X. Sí. Si no se siente bien, y por eso hay que saber las señales, ¿no? Que es otra cosa de las mujeres. Para las mujeres, ya sabemos, en las novelas, en las películas, vemos cuando le da un ataque al corazón al hombre, ¿qué hace, no? Agarra el brazo. Las mujeres puede que sea un dolor en la mandíbula, puede que sea un dolor, o sea, es diferente para las mujeres. Entonces, por eso decimos, hay que conocer a nuestros cuerpos. Si algo, se presiente que algo está mal, y algo no, como que algo está diferente, háblenlo, doctor. No hay que evitar la sala de emergencia por ansiedad, por lo que sea, hay que ir. Y yo, pues ahorita les voy a, mi mamá, es que me duele el pecho, no sabía qué era, no sabía qué era. Y después me dice, ay, no, no sé por qué fui a, y habló el doctor, le dijo, ve a la sala de emergencia, y me dice, ay, es que no sé por qué fui, es que me da pena, y quién sabe qué. Y, mamá, ¿cómo crees? Es tu vida. Y yo también sé que a mí me ha pasado. Yo me he enfermado y digo, no, es que no quiero ir, es que quién sabe qué. Entonces, ya sé, es muy fácil para decirle a otra persona, por eso tenemos nuestras amigas que están ahí encima de nosotros. Pero a lo que voy, es muy importante de no, que nos estemos cuidando y no morirnos de duda. De que, no, pues igual y no es nada. Y, de hecho, a mi mamá fue que encontrara algo en su corazón. Qué bueno que fue. Qué bueno que se fue al doctor o que le habló. Y qué bueno que tuvo ese conocimiento. Entonces, ahora, ella está midiendo su presión dos veces al día, nada más para tener, estar encima de eso, para tener reconocimiento. Entonces, eso es muy importante y eso es una cosa que estamos recomendando a todos. Que sepan sus números, que no tengan miedo de decir, oye, algo no está bien. De verdad, por favor, te hacemos la invitación a que seas parte de este evento que se va a estar llevando a cabo. Recuerda que es utilizando el color rojo en cualquier parte de tu cuerpo que quieras utilizarlo. 5 de febrero va a ser el viernes 5 de febrero, que es en el Día Nacional de Usar Rojo. Y también te puedes unir al movimiento asistiendo a este décimo séptimo Go Red for Women, que es un almuerzo virtual. Va a ser el miércoles 24 de febrero a las 11.30 de la mañana. Y, bueno, creo que es más fácil ahora porque estamos desde casa, ¿no? La mayoría. Entonces decimos, bueno, déjame escaparme tantito. Voy a tener mi almuerzo y qué mejor que podamos aprender, ¿no? Va a ser también a través de austingoreth.heart.org. Ahorita lo vamos a poner también en pantalla para que tú puedas registrarte y también para obtener más información, ¿no? Es importante, por favor, cuidémonos la salud, cuidémonos los unos a los otros, ¿no? Y una forma de cuidarnos, de cuidar a los que amamos es cuidarnos también nosotros mismos. Claro que sí, claro que sí. Entonces, sí, necesitamos a todos. ¿Algo que más quisieras agregar, Catalina? No. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y espero que sí tomen, que sí nos estén escuchando y que sí como que dicen, no, pues sí, debo de ir a caminar. Ahorita mismo, quiero que todos, después de escuchar eso, que todos vayamos a caminar un poco. Y no, te digo, no es de caminar cinco millas, una vuelta a la cuadra, que no, te hace bien, nos hace bien a todos. Y esa es una cosa yo creo muy importante aquí también. Hay que pensar cómo nos sentimos después de hacerlo, ¿no? Entonces, a veces igual dices, ay, no, 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 no quiero ir, pero después de hacerlo como que te da un poco, no sé, como que te sientes diferente. Diferente, con energía, ¿no? Hasta de buenas a veces se va a decir, ay, no se te quise a los niños. Digo, porque de repente mis niños, ay, mamá, no vamos a ir a caminar y así, que será un mensaje subliminal, ¿no? Oye, sí, pero sí, espero que todos usan su color de rojo y que todos pueden compartir su selfie y pueden etiquetarnos arroba AmericanHeartTX o también arroba Go Red for Women, porque nosotros queremos ver cómo se ven todos muy guapas y guapos de color de rojo. Sí, así es. Y más ahorita, pues recordar ya nada más con esto, recordar que ahorita también la condición de lo que es el corazón, la salud del corazón también está siendo una pieza muy importante, lo que es los efectos del COVID-19. Entonces, por favor, no hay que desarmarnos en este aspecto, sino al contrario, hay que fortalecernos y pues principalmente con la prevención, ¿no? Entonces, ahí te lo dejamos de tarea. Gracias por estarnos acompañando. Muchas gracias, Catalina Berry. Si tú estás apenas viendo este video, bueno, déjame decirte que ella es directora de Impacto a la Comunidad de la Organización Sin Fines de Lucro, que se llama American Heart Association. Ahí para que también, si nos puedes recordar la página de internet y, perdóname, otra vez las redes sociales, please. Claro que sí. AustinGoRed.Heart.org y redes sociales en el Facebook, Twitter, Instagram, arroba GoRedForWomen o arroba AmericanHeartTX. Perfecto. Muchísimas gracias, Catalina. Un gusto tenerte por acá. Claro que sí. Muchas gracias a ti. Recuerda, este fue tu programa Sirviendo a Austin. Yo soy Melisa de Pérez y toda esa información también la vas a poder checar, si de repente te la perdiste, en 107.1.laz.com o en el canal de YouTube de La Z y Latino 127.